Y de otro lado, legisladores estatales y líderes de la comunidad se han pronunciado sobre la posible acusación en contra del alcalde Adams. La senadora estatal, Jessica Ramos, dijo que el mandatario tiene la responsabilidad fundamental de ser honesto con los neoyorquinos, por lo tanto es imperativo no ignorar estas acusaciones de corrupción. En tanto, la organización Make the Road New York dijo que el alcalde Adams ya no tiene la capacidad de dirigir la ciudad y debe renunciar de inmediato. La agrupación agregó que la acusación y la cascada de renuncias de altos funcionarios hace imposible que el alcalde Adams continúe haciendo su trabajo en nombre de los neoyorquinos. El senador Gustavo Rivera también se sumó a los llamados de renuncia. El legislador deseó al alcalde buena salud ante la transición necesaria que está por enfrentar.